Muy buen trabajo McCartney. Debemos darnos prisa, se nos escapan los demás. Entonces no perdamos tiempo, suba oficial Cheva. Acelera Ledesma, no seas tan cobarde, y mantente firme, tiemblas demasiado, para eso decidiste manejar ti. No me presiones Cheva, no me presiones mucho. A la izquierda, Ledesma, gira a la izquierda. Mierda. Quedan arrestados por robo de vehículos, por fin ilegal de armas, tienen derecho a permanecer callados, todo lo que digan será usado en su contra, tienen derecho a un abogado. Excelente trabajo oficial, hemos capturado a dos que daban a fuga. Se nos han escapado dos, pero de igual modo era difícil poder atrapar a ambos positivos, buen trabajo Ledesma, hoy hiciste bien.